¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un sabiñón. A ver, usted que sabe tanto. Esto para los niños y para usted, obviamente. Dígame, el hombre. ¿Se podría decir que el hombre desciende del mono? Totalmente. Muy bien. Muy bien. ¿El mono de dónde desciende? ¿De dónde desciende? ¡Del árbol! ¡Lo terminamos ahí! ¡Sí! ¡Nada más! ¡Suscríbete!